tenemos en el aire en vivo en a maría eugenia paván con el informe de la municipalidad de caseros muy buenos días maría muy buenos días qué tal yo buen día para vos para toda tu audiencia aquí estamos nuevamente para informarle a la gente noticias con lo que respecta a nuestra mujer de caseros pero muy bien muy bien entonces vamos a compartir todas las noticias como nos tienen acostumbrado el municipio de nuestra localidad bueno comenzamos diciéndoles que el pasado miércoles 5 de agosto en horas de la mañana en las instalaciones del centro cultural margarita tea se reunió el comité local en la cual y mediante decreto número 118 barra 20 del se autoriza el ingreso de las personas domiciliadas en el departamento uruguay y realizar actividades habilitadas en la localidad esta autorización está condicionada a la aparición de casos de covid en la localidad y o en las zonas abocadas por la medida también el pasado miércoles 5 de agosto a la hora 21 en la sala del honorable consejo liberante se llevó a cabo la séptima sesión ordinaria del noveno periodo legislativo bueno en primer lugar los concejales de los diferentes bloques aprobaron de forma unánime previa lectura el acta número 89 de la sesión ordinaria número 6 del día primero de julio del 2020 seguidamente se le hizo entrega del balance correspondiente al mes de abril 2020 luego se aprobaron de forma unánime el proyecto de ordenanza presentado por el DEM para proceder a enumerar las calles perpendiculares a calles 00 ubicadas al norte de esta a su vez también se aprobaron de forma unánime los siguientes proyectos de resolución presentados por el DEM pago de la ampliación de la red y provisión de agua potable sobre lotes ubicados en la manzana 1125 pago de un subsidio no reintegrable adicional al que recibe regularmente el centro de jubilados y pensionados de creceros también en esta séptima sesión los concejales de los diferentes bloques aprobaron de forma unánime el proyecto de ordenanza presentado por el concejal señor luis miguel pésaro para la adhesión a la ley nacional 27 mil 499 ley micaela de capacitación obligatoria y género para todas las personas que integran los tres poderes del estado y también el proyecto de ordenanza presentado por la concejal eh señora Silvia Notari para la creación de un registro voluntario público de donantes de sangre del éxito de casero y por último se aprobó de forma unánime el proyecto de botellas de amor adjuntando el dictamen de la comisión número uno y el proyecto de ordenanza correspondiente como así también el proyecto de comunicación presentado por los concejales bloque uveca referente a la propuesta de dejar sin efecto todo tipo de aumentos en las renumeraciones de funcionarios políticos para el año dos mil veinte apuntando dictamen de la comisión número dos eh por otra parte se ha eh finalizado con la obra de reparación del acceso norte a la a la localidad ambas manos bueno en un crisis en un principio se han realizado trabajos de remoción eh y compactación del suelo para luego poder continuar eh con las tareas de hormonado la cual ya se ha finalizado en estos días es importante eh mencionar que por el transcurso de unos días dicha obra se encontrará inhabilitada así que por tantos motivos solicitamos precaución eh a la hora de eh circular por dicho lugar por otra parte requerimos a los vecinos cuidar las obras que redundan en beneficios de todos y en el caso de ver alguna situación que afecte a las mismas se comuniquen con el director de obras y servicios públicos y privados al cero tres cuatro cuatro dos eh ciento cincuenta y cinco sesenta y cuatro cero cuarenta y cuatro área técnica también cero tres cuatro cuatro dos ciento cincuenta y cinco catorce cero 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 tres o con seguridad ciudadana cero tres cuatro cuatro dos quince cincuenta y uno cuarenta cero uno eh la municipal de Castellos ha comenzado con la obra de construcción de vereda la misma eh tiene un ancho de uno cincuenta y se está llevando a cabo en el Boulevard diez entre calles diecinueve y diecisiete donde eh se están realizando trabajos de remoción de suelo y compactación del mismo. Les recordamos el servicio de los horarios y la atención ahí del servicio de enfermería municipal eh para este fin de semana por la mañana de ocho a doce y por la tarde de quince a diecinueve horas. El teléfono de contacto por cualquier tipo de urgencia es el quince sesenta y dos sesenta y dos diez ochenta y seis que es el celular de la ambulancia o el mil quince cincuenta y uno cuarenta cero dos que es el exclusivo de la sala municipal. Por otra parte el doctor Urtaram eh atenderá sábado de nueve a doce y domingo de ocho a once horas. Eh que más tenía por aquí era ah bueno comentarles que la municipalidad eh largó un sorteo por eh el día de niños el mes de la niñez eh por así decirlo eh donde bueno se invita a todos los niños de cero a doce años eh a realizar un dibujo eh donde lo que tienen que hacer es eh mostrar lo que harías con una varita mágica. Eh bueno pero por ahí Silvio si vos querés eh más específicamente eh podés en la semana que viene por ahí pautar una nota con Cecilia Cébola que por ahí es una de las encargadas de esta iniciativa pero por lo pronto a hacerle llegar a los chicos esta información de que pueden ir eh pueden realizar un dibujo de lo que harías vos con una varita una varita mágica el dibujo tiene que ser en una hoja a cuatro eh el mismo va a ser compartido en todas en nuestras redes sociales y pueden realizarlo con en papel como les decía cuatro cartulina, fiche, tela eh pueden utilizar lápiz de fibra, etcétera de lo que ustedes eh más les guste para para crear. Y una última información que tenía por acá, a ver si acá está, era de que eh desde el área de acción social y el área de niñez, adolescencia y familia se agradece la participación de todas aquellas personas que han dejado su mensaje en el marco de la propuesta eh propuesta participativa extrañas mucho a alguien. Los destinatarios estarán recibiendo sus correspondientes sobres durante los próximos días. Y eh también decirles que continúa eh la municipalidad trabajando en lo que refiere a la obra de pavimentación de calles eh bueno actualmente dicha obra se está llevando a cabo sobre calle diez entre veintitrés y diecinueve ahí frente a tus a tus estudios Silvio y bueno se han en un principio realizado las tareas de remoción de suelo, el quite de cordones cunetas y nivelación y bueno ya ahora actualmente se está trabajando en lo que tiene que ver con hormigonal. Pero muy bien, muy completito el informe. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.